Gracias Y eso Todo lo cambió Cuando No se iluminó La luz Mi gloria Proveció Y viste a mí Como un regalo Que alegró Mi corazón Desde entonces Mi vida no es la misma Ahora Vivo Para ti Todos iremos Por la vida Unidos Más siempre En el amor Antes Ahora Toda en realidad Nada La mitad De los Corazes De mar Perdón 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 No te No te No te Veo Sonre Suspiro Por el amor Por el amor Calcé en las palabras en el alma Intento decir Como tu amas Eres indescribible, no veo, no me sabe, las palabras no existen, no se saben Eres amor y no eres ternura, no hay nada que delfina tu alma a tu lugar Eres amor y no eres dulzura, no hay nada que dibuja tu hermosura No hay nada que escriba tu belleza, tus ojos son ventanas de novenza Eres amor y no eres ternura, no hay nada que delfina tu alma a tu lugar Eres amor y no eres dulzura, no hay nada que dibuja tu hermosura Llegaste cuando menos te esperaba, para inyectarle fuerzas a todo mi ser Para alegrar mis días y mis noches, para ayudarme al cargarme envejecer Llegaste con tu paz y tu mirada, me diste otra razón para seguir Mostrame tu amor y tu grandeza, una nueva lesión para vivir Llegaste, me diste otra razón para vivir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!